Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar unos minutitos que se está sumando más gente. Les vamos a recordar que como siempre en nuestras sesiones de videoconferencia, por seguridad, tenemos los micrófonos y las cámaras de los participantes deshabilitados. Al final, sobre el final, vamos a habilitar, vamos a darles permiso para que puedan saludar y los podamos ver. Pero bueno, mientras tanto, les agradecemos utilizar el chat para cualquier comentario o pregunta que quieran hacer a nuestra facilitadora Liliana o a nuestra panelista Jolien. Liliana, si te parece, les adelantamos que Jolien va a hacer su presentación en inglés. Contamos con servicio de interpretación simultánea, que ya está habilitado, está disponible, lo tienen en la barra inferior del menú de Zoom. Ahí seleccionan el idioma. Hoy nos acompaña Macarena y Paulina en la interpretación, así que bueno, ahí ustedes se seleccionan el idioma en el que desean escuchar la presentación y la conferencia. Y además les comentamos que por chat vamos a compartir la presentación en español, pues Jolien la va a estar proyectando en inglés, como ya la ven, que está ahora ya compartida en la pantalla. Así que ustedes pueden bajarse, descargarse la presentación e ir acompañando la presentación de Jolien con la presentación en español. Bueno, Liliana, cuando quieras, igual seguimos sumando gente, pero cuando quieras arrancar, adelante. Gracias. Bueno, muy bien, bienvenidos a todas y todos. Estamos hoy reunidos aquí en el contexto del curso que Hoytes Interfor ha desarrollado este año sobre marcos de cualificaciones. Nos hemos centrado sobre lo que es el diseño basado en cualificaciones y hoy nos acompaña Julien Van Uden. Ella tiene maestría en ciencias y tecnología educativa con especialización en diseño e instrucción curricular de la Universidad de Twente de Países Bajos y también tiene un doctorado en filosofía de esa misma universidad. Ella es especialista en desarrollo de capital humano, enseñanza y aprendizajes innovadores en la Fundación Europea de Formación, la European Training Foundation ETF. Y allí coordina también el componente de investigación y trabajo de un proyecto denominado Ban Ready y pues bueno, es una experta con una trayectoria muy amplia sobre el tema de diseño curricular basado en cualificaciones. Quiero darle un agradecimiento muy especial por el tiempo que nos ha dedicado y un saludo a todos los que nos acompañan de distintos países de América Latina en esta sesión que hemos abierto al público en general y no solo a los participantes del curso. Entonces, Julien, bienvenida y muy atentos vamos a estar aquí con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Liliana por esta presentación y también por invitarme a dar esta presentación hoy porque es realmente un placer para mí hablar sobre el diseño curricular basado en cualificaciones como ya mencionaste. Yo ahora soy parte de la iniciativa de aprendizaje creativo de la ETF donde nos concentramos en la enseñanza y el aprendizaje, pero también soy parte del equipo de cualificaciones de la European Training Foundation. Entonces, se trata de traducir las cualificaciones para los programas de aprendizaje y para que las personas se beneficien de los marcos de cualificaciones y de las cualificaciones en sí. Hoy me gustaría hablar de una estructura muy básica. Primero que nada, porque es importante hablar sobre las cualificaciones y los marcos de cualificaciones y traducirlos al sector curricular y qué podemos hacer para estos planes de estudio. Me gustaría mencionar dos puntos en tal sentido. Uno sobre las expectativas. Primero que nada, siempre he estado trabajando con la European Training Foundation y nos concentramos en la educación y en la capacitación, entonces siempre hablamos de los marcos de cualificaciones en ese sentido. Es decir, son holísticos y cubren todo el sector de la educación. Creo que es importante mencionar esto al comienzo y en segundo lugar, no voy a presentar ninguna solución lista para todos, sino que lo que quisiera compartir con ustedes son algunas consideraciones que tienen que ver con el desarrollo del diseño curricular basado en cualificaciones y cosas que ustedes puedan usar cuando comiencen a diseñar planes de estudio basados en cualificaciones. Voy a comenzar entonces con el por qué, porque es importante debatir este tema. Primero que nada, y creo que aquí que todos ustedes conocen las diferencias, pero es importante hablar de por qué tenemos que tener un marco de cualificación nacional. Creo que una de las cosas que me viene a la mente inmediatamente es que es importante debido al mercado laboral para poder hacer coincidir la demanda con la oferta y asegurarse que las cualificaciones que ofrecemos en los planes curriculares estén actualizadas también para los trabajos del futuro. También es importante para la educación, para todos los sectores e instituciones educativos que tenemos, porque puede facilitar la coordinación entre las distintas instituciones y sectores educativos. Para un país también es importante en términos de competitividad y creo que lo más importante, y por eso lo puse un poco más grande y en negrita en pantalla, es para los estudiantes, para aumentar el acceso, la progresión, la movilidad y para ayudarles a que ingresen al mercado laboral. Por supuesto que estos cuatro puntos aquí se relacionan entre sí. Creo que podemos resumirlo como que los marcos de cualificaciones facilitan la comunicación entre todos los actores distintos y aseguran que los alumnos desarrollen habilidades relevantes y actualizadas. También aquí tengo una especie de nube de pensamiento que se presenta aquí sobre la implementación de los marcos de cualificaciones en América Latina. Aquí también yo tenía una lista de los distintos objetivos mencionados en los distintos marcos de cualificaciones, es decir, por ejemplo, yo mencioné algunos, no todos, pero hablamos de la sincronización de los sistemas, la movilidad, el aumentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida para poder lograr también resultados de aprendizaje, reconocimiento, facilitar el diálogo entre los centros de producción y capacitación y uno muy interesante, aunque todos lo son, estimular la innovación curricular a través de los resultados de aprendizaje. Entonces, aquí se mencionan especialmente los planes de estudio dentro de los objetivos para los marcos nacionales. Una de las preguntas es cómo podemos beneficiarnos del desarrollo de las cualificaciones. También era el título de una de nuestras conferencias en la European Training Foundation que se llamaba Habilidades y Cualificaciones, Beneficios para las Personas, porque trabajamos mucho en el desarrollo de esas cualificaciones, pero entonces, ¿cómo hacemos que las personas realmente se beneficien de todos estos esfuerzos? Como queremos asegurarnos que las cualificaciones se traduzcan a los planes curriculares para que los alumnos aprendan todas las habilidades que necesiten para el mercado laboral. Entonces, cuando el alumno egresa, pueda realmente encontrar un trabajo para poder tener una vida próspera. Entonces, es importante hacer esta traducción de la forma correcta. Creo que aquí este gráfico también nos ayuda a ver las distintas terminologías que usamos, que a veces no es tan fácil de entender, por eso tenemos aquí este gráfico. Por un lado, tenemos lo que se debe aprender basado en los mercados laborales y a la derecha tenemos, bueno, ¿cómo podemos aprender? A la izquierda ven todos los distintos trabajos, todas las vacantes de trabajo que tienen una descripción única de lo que se requiere o lo que se busca en un trabajo específico. Si luego pasamos a las normas o estándares ocupacionales, allí tenemos una descripción más general de lo que se necesita en una ocupación específica. Allí tenemos todos los distintos vacantes y puede haber aspectos únicos dentro de las vacantes, pero aquí esto es a un nivel más alto, hay una definición de lo que se necesita dentro de una ocupación específica. Y luego estos pueden traducirse a las estándares o normas de cualificación. Ahí se puede ver que algunas ocupaciones pueden fusionarse dentro de ocupaciones que tienen cualificaciones que comparten. Si luego pasamos al otro lado, tenemos que ver cómo podemos aprender. Y esto se traduce en normas o estándares educacionales. No siempre está tan clara esta distinción. Y esto yo lo voy a aclarar un poco más adelante con algunos ejemplos, porque he visto cualificaciones de América Latina, Colombia, Costa Rica y Chile. Y aquí ya vemos que lo que se cubre dentro de una cualificación es distinto. Entonces, por eso no hay una única solución, sino que depende de todos los contextos, los objetivos, etcétera. Y luego, si seguimos traduciendo, tenemos los planes curriculares. Es decir, tenemos currículos nacionales. Aquí en esta gráfica, esto se define como el plan de estudio para cada proveedor. Y esto depende de cuánto difiere esto de los planes curriculares nacionales. Y va a depender de la autonomía que tienen las instituciones educativas y de cómo es en cada país. Y luego, al final, tenemos a los estudiantes, a los currículos individuales para cada uno de los estudiantes. Y esto va a depender de todos los contenidos, etcétera. Y voy a dar aquí algunos ejemplos para ilustrar lo que ya expliqué. Observando los tres tipos de comunicación en tres países. En cuanto a las calificaciones de Chile, podemos observar que el mapeo de las normas educativas estaba en parte de la descripción de las normas de cualificaciones. En Colombia y en Costa Rica estaba más limitado a los resultados de aprendizaje en base a las normas educacionales. Y en Colombia, lo que noté fue que en las cualificaciones se incluye más. Por ejemplo, las normas educativas están más concentradas en la parte de los planes curriculares. Entonces, los resultados estaban agrupados en uniones y se les daban créditos a esas uniones. Y no es que haya una única forma, pero son distintas opciones que existen. Ustedes pueden observar aquí que están todos mencionados, pero no está tan claro qué es lo que cae bajo la parte de las normas ocupacionales, las normas de cualificación o las normas educativas. Y luego hay otro ejemplo que está basado en mi propia experiencia en los Países Bajos, donde trabajaba antes de sumarme a la European Training Foundation. Y en uno de los institutos de educación técnico profesional en los Países Bajos, las cualificaciones presentan los resultados de aprendizaje. Establecen las distintas cuestiones relativas a determinadas ocupaciones. Pero existe mucha autonomía para las escuelas para que definan sus planes curriculares. O sea, depende de la escuela, del instituto educativo, cómo van a desarrollar las unidades o bien cómo van a estructurar el programa. Para una ocupación, por ejemplo, cocinero, el plan curricular será muy diferente dependiendo a dónde concurre. Los docentes en los Países Bajos tienen mucha libertad, pero a la vez mucha responsabilidad cuando desarrollan los planes curriculares basados en las cualificaciones. Y podrán ver que en algunos países el plan curricular está prescrito y en ese caso hay menos espacio que surjan planes curriculares muy distintos. Otro ejemplo es cuando vemos a los estudiantes. En los Países Bajos también trabajaba en educación superior, en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Y en esa universidad trabajamos en un estudio piloto para desarrollar vías flexibles de aprendizaje, de tiempo libre. Y esto para adultos que ya estaban trabajando, pero que a la vez tenían que obtener otro grado para su trabajo. Y estos programas estaban sumamente individualizados, estaban basados en los resultados de aprendizaje. Y no había un único plan curricular para determinada carrera. Los estudiantes recibían apoyo, coaching y estaban en contacto permanente para ver y definir sus resultados de aprendizaje. Así que, por ejemplo, un estudiante decía, ya hice esto en el lugar de trabajo, pero tal vez puedo aprovechar estas materias para desarrollar aún más estas habilidades. O, por ejemplo, voy a una presentación en el instituto y en cambio otro estudiante puede decir, yo no tengo la oportunidad de aprender en mi lugar de trabajo, así que voy a unos talleres y agrego otra materia. Y a partir de eso puedo demostrar que logré esos objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, pueden ver que no existe un plan curricular único, sino que son sumamente individualizados. De manera que lo que podrán observar con respecto a cómo se ve un plan curricular o cómo se traduce el aprendizaje en la forma de un plan curricular dependerá de cada país. De manera que, ¿cómo logramos traducir lo que queremos que aprendan los alumnos o los estudiantes? ¿Cómo apoyarlos para que puedan desarrollar y adquirir esos aprendizajes? Una de las cosas que quisiera mencionar aquí es cómo. O sea, el cómo no es importante si está basado en los objetivos de aprendizaje o si está basado en otro insumo. El proceso es siempre el mismo. Pero lleva, tiene las cualificaciones como punto de partida o los resultados de aprendizaje como punto de partida. Y esto también va a definir el plan curricular que se acaba diseñando. Así que, en primer lugar, es importante definir a qué nos referimos cuando hablamos de un currículo. Hay diferentes definiciones de lo que es un currículo. Y creo que este es el más sencillo. Un currículo es un plan escrito para el aprendizaje. Esto también muestra que un plan escrito para el aprendizaje puede ser presentado a muy distintos niveles. Puede ser para la totalidad del currículo, puede ser para una clase específica o para una actividad de aprendizaje en particular. También hay otro punto interesante en esta definición y que es escrito, un plan escrito. Y voy a referirme a esto más adelante. Las cosas que se incluyen con frecuencia en el currículo son las siguientes. Una visión sobre el aprendizaje, los resultados del aprendizaje, que se definen también como objetivos de aprendizaje, las disciplinas y el contenido. Esto en el sentido de cómo se agrupan en unidades coherentes. Con frecuencia tratamos de agruparlos en pequeñas partes o partes más pequeñas que se pueden ofrecer. Y la forma en la cual uno agrupa, entonces, los resultados del aprendizaje. También incluye los métodos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, conferencias, aprendizaje en el lugar de trabajo, proyectos con tareas individuales, por ejemplo. El currículo también define la duración, por ejemplo, cuánto dura, cuántas horas, la carga horaria por cada unidad. Así que se trata de la organización. Luego está el lugar de aprendizaje. Que no siempre será en el instituto. Puede ser en el lugar de trabajo, también puede ser en línea, también puede ser desde el hogar. Y finalmente, y no menos importante, el tema de la evaluación. Es una parte integral de un currículo. ¿Cómo hacemos la evaluación al final? O sea, no solo al final, pero también a lo largo del programa. ¿Qué es lo que ha aprendido el estudiante? ¿Qué conocimientos se han adquirido? ¿Los resultados del aprendizaje? ¿Cómo avanza el estudiante? Si podemos o tenemos que adaptar el programa para apoyar más al estudiante. y cómo puede aprovechar la retroalimentación que nosotros les damos para que siga con el paso siguiente de su proceso de aprendizaje. Acabo de mencionar en la definición que es un plan escrito de aprendizaje. El plan escrito es la parte más visible de un currículo. Pero cuando hablamos del desarrollo de un currículo, por ejemplo, el desarrollo de currículos y luego evaluar si realmente hemos logrado las metas fijadas para ese currículo, es importante tener presente las distintas representaciones del currículo. Estas representaciones, por ejemplo, pienso que es importante tener esto presente cuando uno piensa en estas representaciones cuando diseña un currículo, porque una vez que uno comienza a diseñar un currículo, todos tenemos nuestro pensamiento acerca de qué aspecto tendrá, qué es lo que queremos lograr, cuál será el mejor enfoque de aprendizaje. Este es el currículo integral, pero lo tenemos en nuestra mente. Con frecuencia, no lo escribimos solos. Es un proceso en el cual se integran distintas partes interesadas. O sea, reunimos a diferentes personas con diferentes ideas y empiezan a comunicar y se acaba produciendo un currículo escrito. Tal vez sea algo diferente al currículo ideal que cada uno se había imaginado originalmente. De manera que tratamos en la medida de lo posible captar esto para tener entonces el mejor currículo basado en las descripciones que hemos redactado. Y luego, otra interpretación puede ocurrir porque no todas las personas que tienen que poner en práctica ese currículo fueron parte de ese proceso de redactar el currículo. Entonces, ellos reciben el currículo, lo leen y lo interpretan con respecto a qué tienen que hacer como docentes para ponerlo en práctica en su clase. O sea, pueden interpretarlo y tal vez pueda haber distintas interpretaciones aunque tengan exactamente el mismo currículo para escrito. Y luego se comienza a enseñar dependiendo del currículo qué es lo que hacen en la clase. Esto es lo que llamamos la parte operativa. Es el proceso propiamente dicho de enseñanza y aprendizaje en el salón de clase. Y si bajamos, pasamos al el currículo alcanzado es lo que experimentan lo que perciben los estudiantes en la parte experiencial. Y en este caso uno ve que la experiencia del docente no siempre cumple con las expectativas de los estudiantes. Así que es bueno ver ambas lados. Si les ayudó aprender por ejemplo determinada actividad si les gustó o no la actividad de cómo se enseñó. Y finalmente veremos lo que se aprendió propiamente dicho lo aprendido. Que esto es entonces donde uno espera que mediante el currículo uno le permitió a los estudiantes alcanzar esos objetivos de aprendizaje que se definieron en las cualificaciones y que se deberían lograr con este currículo. Por lo tanto con frecuencia comparto esto cuando hablo sobre el desarrollo de un currículo. Es importante tener consciente de estos pasos que pasan a lo largo del proceso y las distintas representaciones que ocurren. Así que volvamos a esta imagen que les había mostrado antes antes de dar el siguiente paso. o sea, cómo diseñamos este currículo. Creo que es importante mencionar o por lo menos mostrar cómo tenemos aquí. Vemos que pasa del trabajo a la cualificación y a los estándares ejecutivos al currículo. Y cuando hablamos no es nuestro único objetivo preparar a los estudiantes para los trabajos futuros para su empleo futuro. En realidad hay más que queremos transmitirles. De manera que aquí muestro que por un lado tenemos los estándares ocupacionales y las cualificaciones iniciales a veces incluyen otros insumos. Por ejemplo, competencias claves que podrían incluirse en los estándares ocupacionales, pero vemos que con frecuencia se ofrecen o se mencionan de manera separada en las cualificaciones. He observado que en la cualificación que recibí de Colombia vi que las competencias claves y de esas habilidades especiales se ofrecían en unidades separadas. también observamos que en algunos inicialmente por ejemplo si se ofrece para educación secundaria hay algunas materias que tienen que ser incluidas. Los estudiantes tienen que lograr determinados objetivos para poder ser admitidos en educación superior. es como un requisito no sé exactamente cómo es en todos los otros países de América Latina pero eso es lo que hemos observado en Europa. El currículo entonces no es sólo incluir estas normas ocupacionales y educativas sino que uno también incluye otros aspectos como competencias claves y temas generales. creo que la principal diferencia es el uso de los resultados de aprendizaje como de partida Esto tiene que ver con los contenidos muchas veces los resultados de aprendizaje se describen de una forma más holística y entonces yo aquí agregué la definición de la recomendación de EQF también la vi en el inventario vi que en muchos marcos de cualificaciones tienen un enfoque similar al de este marco europeo de cualificaciones por eso voy a usar este enunciado y muchas veces veo que muchas veces se usan escalas de conocimientos y también he visto que había variaciones en las escalas de autonomía pero creo que en términos generales el abordaje es bastante similar entonces lo que yo mencioné es que los mayores cambios para usar los resultados de aprendizaje en un diseño curricular aquí presento algunos de los módulos y modelos que se usan en el diseño curricular hay distintos modelos por supuesto hay variaciones pero en general se muestran los pasos curriculares tiene que ver con el análisis diseño implementación desarrollo y evaluación y la evaluación está en el medio porque debería ser parte de todos esos pasos si vemos la parte de análisis allí tomamos los insumos de aprendizaje es decir lo que debemos lograr al final y luego tenemos que ver cuál es el nivel de ingreso esperado de dónde vienen los alumnos por ejemplo vienen directamente de la educación secundaria o más bien estamos hablando de programas continuos de formación técnica y profesional también tenemos allí que ver entonces las actividades curriculares que debemos diseñar y queremos formular criterios para ver qué es lo que este diseño debería satisfacer por tanto es una parte muy importante del desarrollo curricular donde usamos los resultados de aprendizaje es decir esto es lo que necesitamos lograr tenemos que saber bien cuál es el nivel de ingreso de los alumnos y ver qué es lo que está faltando para que esos alumnos lleguen a esos resultados de aprendizaje y luego cuáles van a ser las actividades para esto en base a esto vamos a lograr el diseño es decir vamos a comenzar a desarrollar todos los distintos elementos los detalles de los programas de los cursos de los proyectos talleres clases entonces aquí definimos ese diseño y luego empezamos con la implementación es importante tener una evaluación a lo largo de todo el proceso basados en el análisis definimos los criterios que son necesarios que debemos satisfacer dentro del diseño pero luego de haber diseñado tenemos que verificar si el diseño realmente cumple con estos criterios una vez que hayamos hecho el desarrollo tenemos que siempre estar volviendo al diseño y a los criterios para ver si estamos en la senda correcta para ver si estamos desarrollando siempre las actividades de aprendizaje adecuadas y luego comenzamos con la implementación aquí es importante ver si el currículo se implementa tal como estaba previsto y también hay que ver si los alumnos al final realmente lograron los resultados de aprendizaje que se habían definido también he agregado esta pirámide para mostrar los distintos niveles en los cuales se puede desarrollar un currículo tenemos un nivel micro es decir nivel nacional el mesonivel vendría a ser el nivel de las instituciones y el macro a nivel de las aulas de las clases la autonomía que puede tener cada uno de estos niveles o cuánto espacio hay aquí para definir el currículo bueno en muchos países esto es algo muy detallado y está predefinido a micronivel donde ya se definen las unidades donde incluso hay muy poco espacio para los docentes o las instituciones para desarrollar su propio currículo lo que muestra un estudio de CDFOB es que con la introducción de los resultados de aprendizaje los docentes suelen tener más autonomía para poder crear su propio currículo basado en estos resultados de aprendizaje pero esto también significa que los docentes deben estar preparados es decir el nivel educativo debe estar preparado para ese currículo cuando hablo de currículos o muestro los procesos y muestro el modelo de Edding uno puede decir es muy fácil pero en la práctica no es tan fácil desarrollar un currículo entonces es importante tener personas que cuenten con experiencia que sepan cómo abordar esto sistemáticamente para poder lograr un currículo coherente que dé apoyo y que facilite a los alumnos el logro de los resultados de aprendizaje deseados para concluir aquí vemos que el nivel de los resultados de aprendizaje debe ser más bajo a nivel nacional a menudo hay menos cosas predefinidas y hay más espacio para desarrollar los currículos que en el nivel micro y meso en otro aspecto importante es usar un diseño invertido hacia atrás en general se usan los resultados de aprendizaje como punto de partida luego se evalúan y luego eso orienta el currículo a menudo se ve que los criterios de evaluación son más detallados por ejemplo que los resultados de aprendizaje también en las cualificaciones que yo recibí vi que había diferencias muchas veces los resultados de aprendizaje bueno yo tuve que traducirlos y entonces no logré entender al 100% cómo esto se traducía pero vi que había criterios de evaluación y a menudo estos criterios de evaluación son más específicos que las descripciones más generales de los resultados de aprendizaje aquí estoy mostrando también un aspecto importante que es la coherencia curricular es un aspecto muy importante y a menudo es el que presenta más desafíos aunque suena muy simple yo voy a darles un ejemplo para explicar este gráfico porque creo que va a ser mejor la coherencia curricular significa que los resultados de aprendizaje en relación con la evaluación el contenido y la pedagogía son coherentes están alineados entre sí entonces yo por ejemplo me gusta andar en bicicleta y por ejemplo voy a dar un ejemplo vinculado al ciclismo si el resultado de aprendizaje fuera que una persona debería ser capaz de manejar su bicicleta desde el punto A a B en cualquier ciudad con tráfico promedio y de forma segura entonces todos comprendemos que no podemos evaluar esto haciendo un examen escrito porque un examen escrito no estaría alineado con lo que queremos que la persona logre entonces podríamos decir bueno necesitamos evaluarlo o pedirle al alumno en cierto momento del tiempo que ande en bicicleta dentro de una ciudad desde un punto del centro de la ciudad hasta un punto que esté casi en las afueras de la ciudad y entonces vamos a ver los puntos de tráfico más importante para ver si el alumno está andando en bicicleta de una forma segura etcétera entonces luego en cuanto a la evaluación podemos decir bueno en un entorno educativo damos una conferencia sobre ciclismo podemos hablar de temas de equilibrio cómo se maneja una bicicleta cómo tener cuidado con el tráfico porque estamos hablando de que el alumno debe poder manejar su bicicleta de forma segura pero creo que esta persona probablemente pase la evaluación al final quizás el contenido debería estar alineado con la evaluación es decir debemos ofrecer contenidos que tengan que ver con las normas del tránsito de manejar la bicicleta de forma segura cómo hay que posicionarse en la bicicleta como un ciclista con respecto al resto del tráfico pero así todo si uno nunca usó una bicicleta entonces en ese caso van a perder el examen entonces aquí la pedagogía muestra que las actividades escogidas no están en línea con lo que queremos lograr y con lo que queremos evaluar y cómo lo vamos a evaluar entonces en ese punto aún no tenemos un currículo coherente entonces podemos decir tenemos una bicicleta fija le podemos pedir al alumno que maneje esa bicicleta fija pero bueno sería importante pero no sería clave ni decisivo para lograr el resultado que estamos buscando entonces solo lograríamos un programa curricular coherente si incluimos ejercicios prácticos reales con la bicicleta podemos comenzar en un parque empezando a manejar de forma segura en un parque luego a partir de ahí lentamente podemos ir haciendo distintos ejercicios donde podemos ir pasando a la ciudad donde alguien puede explicarle a la persona cómo ir moviéndose hasta que logre cierta autonomía esto es una forma para mostrar de que hay que tomar en cuenta cuál es el resultado de aprendizaje qué es lo que tiene que poder hacer la persona al final del proceso cómo podemos evaluarlo de la mejor forma y entonces cuál es el contenido que tenemos que ofrecer en este caso estamos hablando de normas de tránsito etcétera pero también formas seguras de posicionar esa bicicleta con respecto al resto del tránsito y finalmente tenemos que definir la forma en que se hace no sólo puede tratarse de una conferencia una clase magistral hay que poner actividades prácticas y deben ser definidas entonces con los resultados de aprendizaje este es un aspecto muy importante elegir la pedagogía adecuada las actividades de aprendizaje adecuadas que apoyen al alumno para lograr los resultados de aprendizaje debidos esto es un elemento muy importante entonces qué o cómo van a lucir estos resultados de aprendizaje en estos currículos contemporáneos aquí tenemos entonces muchas gracias por haber apagado ese micrófono que sentíamos el ruido incluso con los resultados de aprendizaje uno puede ir a los currículos más tradicionalmente orientados pero probablemente yo diría que esa no es la mejor forma de apoyar a los alumnos para que logren sus resultados de aprendizaje porque con el enfoque subjetivo a veces es muy fragmentado entonces lo importante es poder apoyar a los alumnos para que logren esos resultados hemos hecho una revisión de la bibliografía sobre los currículos contemporáneos para ver cómo eran y una de las primeras cosas que vimos fue bueno cuáles son los principios claves de los currículos contemporáneos y estos son los que están listados en pantalla a menudo son más flexibles dan más autonomía al alumno entonces si volviéramos al gráfico anterior donde yo les mostraba qué aprender y cómo aprender y donde los alumnos al final tienen más autonomía para tomar sus propias decisiones entonces logramos un currículo un poco más individualizado entonces los sistemas a veces pueden manejarlos mejor aquí tenemos que se valora el aprendizaje previo algo que es muy importante desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida entonces toman en cuenta este aprendizaje previo y de esa forma ofrecen más programas en cuanto a lo que el alumno debe aprender en vez de ofrecer un programa completo que no tiene en cuenta la experiencia previa de aprendizaje de ese alumno también creo que esto podría ser otra forma de flexibilidad pero también utilizamos también tenemos que tener en cuenta que son adaptables a las demandas del mercado laboral y deben tener destrezas actualizadas incluidas en los estándares de cualificación el desafío aquí es que todo eso lleva tiempo lograr los resultados uno de los desafíos que tenemos en educación es que cuando actualizamos las normas educativas y las traslindamos a las de educación entonces tenemos que seguir desarrollando un currículo y luego si miramos los programas puede llevar varios años así que para cuando tengamos estudiantes que se estén graduando de este programa tal vez puedan haber pasado tres, cuatro o cinco años por lo tanto resulta sumamente difícil tener currículos actualizados lo que observamos como solución aquí es tener espacio dentro de los currículos para que a nivel regional por ejemplo en Holanda tenemos cursos electivos y pueden verse tal vez como cursos más pequeños pero hay normas que definan qué es lo que debe aprenderse en los resultados y estos pueden actualizarse todos los años se ofrecen durante un número limitado de horas al año de esa manera entonces pueden agregar un módulo más actualizado en el tercer año del programa si bien la totalidad del currículo 80 o 90% ya se había fijado desde el inicio otro aspecto importante es que vemos un entorno más auténtico de aprendizaje cuando digo auténtico quiere decir que se basa en problemas reales en procedimientos en tareas reales creo que el entorno más auténtico es el lugar de trabajo por ejemplo como aprendices como pasantías pero también en los centros educativos puede haber simulaciones por ejemplo si hay un restaurante en la escuela o el instituto educativo los estudiantes de cocinero o los que hacen de mozos pueden practicar en ese entorno así que es un entorno prácticamente de la vida real también podemos considerar lo que son basados en proyectos o sea tomamos problemas basados en clientes auténticos y finalmente pero no menos importante identificamos la integración de la integración de teoría y práctica y tratamos por lo tanto de fusionarlos de integrar uno con otro o sea no separarlos sino vincularlos a algo que los estudiantes tienen que hacer o que tienen que desarrollar para que vean por qué es importante aprender determinada teoría porque la pueden poner en práctica inmediatamente y el último punto es el enfoque colaborativo creo que también es una de las competencias transversales la de saber trabajar en un entorno colaborativo y no sólo porque hay que aprender a colaborar sino que también porque los estudiantes pueden apoyarse unos a otros y aprender unos de otros así que utilizamos la retroalimentación de los padres como proceso de aprendizaje por lo tanto basado en estos principios clave procuramos identificar tipos de currículos esto no es que ustedes tienen un currículo y luego no pueden tener otro tipo a veces son una combinación de distintos tipos de currículos pero todos destacan uno o varios de los principios clave que mencioné anteriormente por ejemplo podemos tener un currículo orientado al lugar de trabajo ese es el punto de partida el espacio de trabajo por ejemplo puede significar educación es muy claro se diseñan las clases para apoyar el aprendizaje en el espacio de trabajo se conversa sobre las experiencias en lugar de trabajo pero además si lo que se aprende en el espacio de trabajo no es tanto uno toma esas experiencias para informar el currículo en la escuela pero el espacio de trabajo es el punto de partido tiene que ver con los principios clave de aprendizaje auténtico pero a la vez es la adaptabilidad a las exigencias del mercado laboral porque si los estudiantes traen la experiencia auténtica del lugar de trabajo eso se vincula a los conocimientos y las habilidades requeridas luego tenemos un tipo de currículo modular con este enfoque por lo general se destaca el tema de la flexibilidad las unidades y el programa en la totalidad está definido en pequeñas unidades o módulos que también se pueden hacer de manera independiente unos de otros o también cuando se reconoce aprendizaje previo entonces pueden hacerse los módulos que ya contemplan lo que el estudiante ya aprendió por lo tanto los estudiantes seleccionan los módulos que quieren hacer y una de las desventajas podría ser que con frecuencia hay mayores pruebas porque al cabo de cada módulo hay que hacer una evaluación para poder cerrarlo eso permite por otro lado que el estudiante avance de pequeñas unidades pero también significa que tal vez tenga que pasar por muchas pruebas pero por supuesto depende de cómo uno define estos módulos luego tenemos el currículo personalizado en este caso se trata de la flexibilidad para el estudiante en este caso con frecuencia incluye aspectos de los otros tipos de currículos puede ser como el ejemplo que les di de los Países Bajos donde buena parte de los estudiantes ya están trabajando así que está personalizado tiene en cuenta la experiencia en el espacio de trabajo y al mismo tiempo si hablamos de un currículo personalizado se refiere a la posibilidad de adaptar el currículo a las necesidades individuales del estudiante y también contemplando las experiencias de aprendizaje anteriores o los intereses y la forma en que prefiere aprender y finalmente tenemos el currículo integrado en este caso también vemos la integración claramente entre la teoría y la práctica porque esto incluye ejemplos como el aprendizaje basado en conceptos uno toma un concepto y estudia todo lo que tiene que ver con ese concepto por ejemplo si uno aprende tormentas entonces en ese caso tal vez necesiten conocimientos de física para ver cómo comienzan las tormentas y también hay que conocer geografía para ver en cuáles ubicaciones o en qué épocas del año ocurren con mayor frecuencia determinadas tormentas de manera que tenemos un concepto y se utilizan los distintos temas o conocimientos vinculados al tema y que contribuyen al aprendizaje y finalmente está el aprendizaje basado en proyectos uno tiene un punto de partida puede haber algunas conferencias para explicar algunos conceptos para entonces poder solucionar el problema tal vez haya que practicar determinadas habilidades y hay que diseñar determinada cosa a ver no se me ocurre un problema ahora pero por ejemplo desarrollar una mesa para un cliente determinado cómo solucionar determinada situación para un cliente en particular cómo quiere diseñar esa mesa las uniones de las distintas partes de la madera y también saber temas de diseño para responder a las exigencias del cliente así que estos son algunos ejemplos y quisiera terminar diciendo que no es solo el resultado de aprendizaje lo que influye el currículo que queremos desarrollar creo que los resultados de aprendizaje se desarrollan para poner al estudiante en el centro y apoya la transición de un enfoque centrado en el docente a un enfoque centrado en el estudiante en el alumno y la forma en que desarrollamos los currículos contemporáneos tenemos presente todo lo que hemos aprendido en años anteriores acerca de cómo aprenden las personas y cómo podemos alentar a que las personas aprendan porque basado en la perspectiva del aprendizaje de por vida queremos tener experiencias de aprendizaje positivas y que tengan sentido para los estudiantes porque si uno tiene experiencias de calidad motivan a continuar aprendiendo buscar oportunidades de aprendizaje contigo con esto entonces voy a terminar y estoy a disposición por cualquier pregunta que puedan tener gracias creo que ha sido una presentación maravillosa que nos pone en unas perspectivas también más amplias al ubicarnos no solo en la pregunta del qué se aprende sino cómo se aprende y cómo unimos esto creo que ese mensaje central nos queda de tu presentación hay algunas algunas preguntas que voy a voy a a comentar para que tú nos plantees bueno hay una una pregunta que se refiere a qué se debe tener en cuenta los contenidos o los resultados de aprendizaje o los dos cómo los contenidos se relacionan con los resultados de aprendizaje esa es como una pregunta uno como un par de preguntas que iba como en la misma línea tú quieres una a una mejor ¿no? sí puedo escribirlas o puedo ir una por una sigo adelante bueno respondo o sea cuál es cuál es el punto de partida y espero a ver si entendí bien la pregunta el resultado de aprendizaje es el punto punto de partida y los resultados se formulan de manera coherente y también holística basado en los resultados de aprendizaje entonces definimos el contenido que debe ser considerado por ejemplo lo que dije antes el ejemplo del estudiante que tiene que poder andar en bicicleta de manera segura del punto A al punto B entonces tenemos que definir qué se necesita saber en cuanto al contenido para poder andar en bicicleta de manera segura por lo tanto definimos el contenido basado en el resultado de aprendizaje tenemos que conocer las reglas del tránsito y aparte de las reglas de tránsito tenemos que saber cuáles son las mejores formas de sentarse en la bicicleta y cómo ubicarse como ciclista en las distintas personas que circulan en el tráfico así que basamos el contenido en el resultado de aprendizaje si lo relacionamos a los objetivos son detalles mayores detalles para pequeñas partes como resultado de aprendizaje esto no se logrará a partir de una única clase o una sola conferencia esto generalmente abarca varias actividades de aprendizaje para apoyar al estudiante para que entonces pueda adquirir todos los conocimientos y habilidades así cumplir con el resultado ahora bien para unidades específicas podemos tener objetivos de aprendizaje que nos permiten ayudar en el proceso de diseño en ese caso sabemos el nivel de ingreso que tiene el ingreso el estudiante entonces podemos definir las pequeñas partes de conocimiento que debe adquirir por ejemplo habilidades determinadas conocimiento que tiene adquirir entonces lo definimos como objetivos de aprendizaje estos objetivos de aprendizaje se utilizan para diseñar actividades que tengan sentido no sé si esto responde la pregunta hay otra pregunta que tiene que ver como se hace para también diseñar los criterios de evaluación basados en estos resultados de aprendizaje o sea los resultados de aprendizaje los resultados suelen estar a un nivel más alto pero entonces nos preguntamos al diseñar la evaluación ok que podríamos observar o verificar que nos indique que el aprendiz que el alumno realmente adquirió este resultado de aprendizaje a menudo necesitamos más elementos para poder evaluar al alumno por tanto vamos a necesitar prescripciones más detalladas para definir lo que haya aprendido el alumno para llegar al nivel deseado entonces vuelvo al ejemplo nuevamente del ciclista el resultado de aprendizaje sería bueno el alumno puede manejar su bicicleta del punto A al punto B dentro de una ciudad promedio con un tráfico promedio y de forma segura pero podríamos tener criterios de evaluación donde se determine si el alumno maneja su bicicleta en forma equilibrada sin problemas sin caerse si se vuelve peligroso podríamos tener criterios basados en las normas de tránsito podríamos tener si sabemos que hay ciertos cruces que el ciclista debe cruzar entonces podríamos ver cómo debe posicionarse la persona en esos casos es decir tener formas más detalladas para poder evaluar si el alumno adquirió ese resultado de aprendizaje entonces creo que algo útil aquí es el uso de rúbricas para poder describir verdaderamente lo que muestra el alumno en cierto nivel y con eso podemos definir cuándo es insuficiente o también cuál es el mínimo que se necesita para llegar a un nivel de suficiencia o un nivel de excelencia entonces cómo distinguimos al alumno excelente del que es suficiente aunque no se destacó para evaluar los resultados de aprendizaje se pueden usar simuladores y tú nos decías estos son currículos que deben estar más cercanos a proveer espacios de experiencia de aprendizaje en entornos reales supongo que podrías también contarnos y para efectos de la evaluación también se incluyen este tipo de herramientas como simuladores virtuales etcétera siempre encuentro difícil decir bueno cuál es la mejor solución para la evaluación porque hay muchos criterios que se deben tener en cuenta creo que algunos de los primeros que siempre tomamos en cuenta es la confiabilidad y la validez pero también tiene que ver con la practicidad y cuán realista es la evaluación por tanto creo que siempre hay que poder analizarlo desde perspectivas diferentes y como ya dije si nosotros queremos evaluar si alguien puede andar en bicicleta del punto A al punto B como ya dijimos y le pedimos a una persona que lo hagan en una bicicleta de spinning una bicicleta fija en realidad no estamos evaluando lo que querríamos evaluar porque quizás la persona maneje esa bicicleta pero no puede hacerlo en el tráfico entonces muchas veces las simulaciones pueden ser la forma adecuada porque son realistas pueden ofrecer un contexto que a veces podría ser difícil de simular en la vida real o incluso peligroso por ejemplo en el caso de los electricistas podría ser peligroso si hacen las cosas de una forma equivocada en su preparación entonces tenemos que encontrar la forma segura de evaluarlo pero también es importante verificar si el abordaje de evaluación que se definió es una forma válida para evaluar si el alumno realmente adquirió lo que debía o si puede desempeñarse de acuerdo al resultado de aprendizaje y uno de los desafíos que tenemos es a menudo la confiabilidad porque con las simulaciones a veces puede ser mejor dependiendo del tipo de simulación por ejemplo también tenemos las observaciones en práctica donde uno puede decir bueno ok pero el observador hizo la evaluación adecuada podemos confiar bien siempre hay un tema de confianza y entonces siempre necesitamos debatir la evaluación desde distintos ángulos porque por ejemplo uno puede tener un examen de retina donde a todos se les hacen las mismas preguntas pero quizás no se puede en realidad en un examen escrito evaluar si el alumno puede manejar verdaderamente bien una bicicleta entonces allí depende del enfoque tú nos manifestabas que las cualificaciones de estos tres países que viste tenían distintas aproximaciones tú que recomendarías en términos de retomar esa cualificación para el diseño curricular con lo que viste qué restricciones representaría la manera en que los países están incluyendo sus resultados de aprendizaje en las cualificaciones bueno analizando las distintas cualificaciones yo creo que lo básico es que todos tenían resultados de aprendizaje los resultados de aprendizaje son la parte más importante para poder desarrollar un currículo la diferencia que había es qué más se definía dentro de las cualificaciones yo vi que por ejemplo en el ejemplo de Chile vi el desarrollo de todas las normas ocupacionales que luego se vinculaban más a los resultados de aprendizaje y estaba tenía el apoyo de los criterios de desempeño y entonces mencionaron también competencias transversales separadas en el caso de Costa Rica teníamos la versión más corta pero teníamos los resultados de aprendizaje y los criterios de desempeño incluidos en el ejemplo de Colombia que recibí era el más detallado y más prescriptivo en cuanto al paso siguiente sobre cómo aprendemos por lo menos allí yo vi que los resultados de aprendizaje ya estaban agrupados en unidades y se asignaban créditos a las unidades entonces se debe linkear todos esos resultados de aprendizaje y entonces de esa forma uno puede tener más tiempo para enseñar esas unidades pero creo que no hay una única solución que sea correcta esto va a depender de qué es lo que sigue después yo tuve una conversación con Liliana antes de esta reunión y ella también me explicó que si tenemos unidades y créditos pero luego depende de las escuelas o las instituciones desarrollar sus propios currículos sobre los insumos que tienen entonces en base a lo que vi hay bastante espacio para que los docentes definan cómo se conciben los contenidos y cómo se llegará a los resultados de aprendizaje en los distintos casos con respecto a los siguientes pasos en Costa Rica y Chile no sé bien cuáles son los pasos siguientes no sé si hay un currículo definido a nivel pre-nacional o si las instituciones educativas toman estas cualificaciones y desarrollan su propio currículo es difícil decir cuál es la mejor solución porque creo que también depende del contexto de la historia del país de la experiencia de ese país yo di ejemplos de Holanda pero en los Países Bajos en Holanda ha habido siempre mucha autonomía para que las instituciones desarrollen sus propios currículos pero si uno no tiene esa experiencia podría ser útil tener más información a un nivel más alto para poder apoyar a los docentes a empezar a trabajar de esta forma yo también mencioné en la presentación que con la introducción de los resultados de aprendizajes CDFOP ya en 2010 dijo que la forma en que se desarrollan los currículos tiene más autonomía y las cualificaciones que describen las normas de educación o los resultados de aprendizaje que deben lograrse en general brindan más autonomía para que los usuarios desarrollen sus propios currículos que todos tenemos en mente y es cómo entendemos el resultado aprendizaje en relación con las competencias son lo mismo son una parte cómo cómo es esa interacción entre las competencias y los resultados de aprendizaje bueno no es una pregunta fácil de responder porque siempre si vemos las competencias y sus definiciones yo lo hice hace muchos años cuando estaba haciendo mi tesis de maestría vi la educación basada en competencias en los países bajos y vi muchas allí diferencias en las definiciones de qué son las competencias también pensamos en competencias clave transversales las que se vinculan a las ocupaciones pero lo que yo creo que dependiendo de la definición que se use si uno analiza un resultado de aprendizaje a menudo bueno se necesitan varias competencias para poder formarse de acuerdo a los resultados de aprendizaje también he visto que en una de las descripciones que teníamos cuando preparábamos esta presentación pensábamos bueno cuál es la diferencia entre el diseño curricular basado en cualificaciones y el que se basa en las competencias bueno los insumos son distintos porque las competencias son un poco más chicos que los resultados de aprendizaje pero creo que en el abordaje basado en las cualificaciones aún podemos introducir una educación basada en las competencias también creo que lo que vimos en cuanto a lo que se basa en las competencias es que integra actitudes conocimientos y habilidades en el caso de los resultados de aprendizaje también menciona habilidades pero además agrega autonomía y responsabilidad entonces son aspectos distintos entonces muchas veces no solo se necesita conocimiento sino que se necesitan ciertas aptitudes con un cierto nivel también de autonomía y responsabilidad y también cuando hablamos de competencias esto es una integración de aptitudes conocimientos y actitudes entonces es realmente difícil dar una respuesta clara a esta pregunta también porque usamos distintas definiciones pero bueno de esta forma es la que yo intentaría responderle hay una pregunta que yo pensaría que es la final para no abusar de tu tiempo y es que ha habido mucha resistencia en nuestro contexto en América Latina para asumir ese enfoque de resultados de aprendizaje porque se siente se percibe como una formación reduccionista instrumental y tú nos has hablado aquí de que los resultados de aprendizaje implican una aproximación más holística cómo asegurar que los resultados de aprendizaje que se retoman para el diseño curricular pues tengan esta naturaleza más comprensiva más allá de lo simplemente instrumental procedimental bueno en esta discusión también vemos a menudo que la reducción es que apuntamos demasiado a la parte ocupacional y reducimos el hecho de que estamos preparando al alumno para el trabajo futuro pero en educación queremos hacer más también mostré en alguna de las diapositivas que cuando hablamos de educación a menudo hablamos de cualificaciones socialización y distintas actividades entonces tenemos distintos objetivos si solo lo reducimos a los resultados de aprendizaje basados en las normas ocupacionales estaríamos limitando esas cualificaciones es decir aprender las actitudes aptitudes competencias etcétera para tener un trabajo pero la educación es mucho más que eso y creo que aquí la meta también es asegurar que las cualificaciones también incluyan los otros aspectos que son importantes en la educación creo que esto también va a depender de cómo se formule pero aquí hay aspectos por ejemplo competencias cívicas o también algunas competencias transversales que se incluyen en las normas de educación es una muy buena última pregunta porque en el gráfico se veían las diferencias entre las normas de cualificaciones y las de educación ambas se reflejan últimamente en las cualificaciones pero en el caso de las normas de educación hay oportunidades para agregar todos estos elementos que son importantes y no sólo reducirlo a una perspectiva quizás económica donde las personas se ven como capital humano que deben prepararse para desarrollar ciertas habilidades para poder participar dentro del mercado laboral pero hacemos más que eso porque queremos que las personas se desarrollen como tales como personas en sí mismas y las normas de educación es el lugar donde podemos incluir estos aspectos hay amplia conferencia ha sido realmente muy muy provechosa para todos yo creo que nos has puesto en una conversación donde el tema de cómo qué se aprende y cómo se aprende es fundamental donde todas estas etapas del diseño pueden tener como referente las cualificaciones y que el uso que le vamos a dar dependerá de cada contexto y también de qué tipo cualificaciones están disponibles y me parece que este llamado a que una cosa es el currículo planeado otro el implementado otro el logrado otro el que percibe el estudiante otro el que efectivamente logra el aprendizaje va a ponernos en una perspectiva distinta en este tema del diseño con tu idea central de esa coherencia entre lo que es el contenido la evaluación y la pedagogía creo que ha sido muy importante y yo resaltaría que Jolien nos ha puesto aquí un concepto del currículo contemporáneo y nos ha señalado los principios de lo que debería tener este currículo contemporáneo que tal vez es el derrotero que tenemos todos y que con los marcos de cualificaciones nacionales y regionales pues se puede ir avanzando hacia ese nuevo currículo que está más centrado en el estudiante que es flexible que permite una respuesta al mercado laboral pero no sólo a esas demandas que requiere la educación y la formación en todos los contextos pues muchísimas gracias a todos ustedes estamos pasando en este momento una breve encuesta sobre el evento y pues reiterarles a todos el agradecimiento y particularmente a Jolien al equipo de OIT Sinterfor muchísimas gracias a todos gracias